Hola chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo video tutorial en el cual vamos a poder ver todo tipo de películas en nuestra Playstation 3. Decir también que las películas yo me las descargo de gratis juegos y si tiene que estar la Play pirateada para que se vean todo tipo de películas, ¿vale? Yo tengo las películas en mi USB, descargáis la película, la descomprimís y la metéis en la raíz de vuestro USB o vuestra memoria externa, ¿vale? Y lo ponéis en el hueco de la Play, en el USB que está más cerca a donde se mete el disco, ¿vale? Y vamos aquí a nuestra Play y vamos aquí a video. Tenéis que dar a triángulo, mostrar todo y aquí de normal salen las películas, ¿no? Como veis aquí, aquí sale una, dos, tres, cuatro y cinco películas porque estas de aquí arriba son carpetas, ¿vale? Bien, aquí de normal nosotros damos X y se puede reproducir la película, ¿vale? Se empieza a reproducir la película y ya está, perfecto, ¿no? Pero hay muchos formatos que la Play no lo detecta, ¿vale? Y entonces esas películas pues no las puedes leer. Bueno, pues yo aquí en este tutorial os voy a enseñar a que podáis ver todos tipos de películas, da igual el formato que sea, ¿vale? Nuestra Play lo va a admitir y lo va a reconocer, ¿de acuerdo? Bueno, salimos de aquí y tenemos que ir aquí a Multiman, ¿vale? Tenéis que tener Multiman instalado. Vamos a Multiman. Y ahora, de normal, se nos aparece aquí en la lista de los juegos, ¿no? que tenemos. Pues bien, vamos aquí al lado, a Video y vamos en la última opción que pone USB de CivePost 000, ¿vale? Arriba tenéis otra opción que es PS3 Internal HDD. Esto es por si las películas tú las has grabado o tú las quieres grabar dentro de tu Play, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacerlo para verlo desde un USB, ¿de acuerdo? Vamos, le damos dos veces a la X y se nos aparece esto, ¿no? Las dos carpetas de antes. Esto es lo que tenemos en el USB. Y aquí vemos que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis películas, ¿vale? Entonces ya se nos leen todas las películas que tenemos, porque teníamos seis películas en el USB en vez de cinco. Le damos a la X y se supone que la película que no se veía se ve. ¿Veis? Esta película antes no se veía. Si queréis podéis hacer la prueba ahí en casa, descargáis cualquier película o si tenéis cualquier película que la Play no la lee, pues lo metéis en el USB y bueno, hacéis la prueba. Ahora os voy a enseñar las opciones que trae, porque no es lo mismo, no son las mismas opciones que desde fuera, ¿vale? Estas son las opciones, digamos, de Multimam. Bueno, damos a círculo y se nos aparece esto, ¿vale? Dep USB 000. Esto es lo que tenemos dentro del USB. O sea, que hemos salido de la película para ver lo que tenemos dentro. Y aquí podemos cambiar de película. ¿Veis? Podemos elegir la película que nosotros queramos. Vamos a elegir, yo qué sé, esta del gato con botas mismo. ¿Vale? ¿Veis? Ahora damos a triángulo y a triángulo se nos aparece esto, ¿vale? Aquí podemos cambiar el audio, los subtítulos, set the times, la escena del tiempo en la que queremos. Y bueno, vamos aquí, le damos a audio y vemos que está en MP3 y podemos quitar o poner el audio. Bueno, le damos a círculo para ir atrás. Aquí a subtítulos podemos poner subtítulos o quitar subtítulos si la película que vosotros habéis cargado tiene esa opción, ¿vale? Si no tiene esa opción, no. Luego le podéis dar aquí a las escenas y se nos están las escenas que queremos, ¿vale? ¿Veis? Y podemos poner la escena de la película que nosotros queramos. Vamos a poner esta mismo, ¿veis? Damos a círculo y salimos. Bueno, para salir de la película, ¿vale? Tenéis que dar a círculo. Y se nos sale otra vez esto. Le volvemos a dar a círculo y se nos sale esto, ¿vale? Aquí tenéis que dar a triángulo y se sale esta ventanita, ¿vale? Vamos abajo del todo donde pone System y aquí pone Strip Shop Time, ¿vale? Pues aquí le damos a Strip Shop Time, X, y se sale, ¿veis? Se nos sale al Multimand. Ya, si queréis salir del Multimand, pues nada, le dais al botón PS, normal, como siempre, y salís del Multimand. Bueno, chicos, pues este es el vídeo para que podáis correr todo tipo de juegos en vuestra PlayStation 3. Perdón, todo tipo de películas. Y, bueno, si os ha gustado, dadle a like, decir ahí abajo si os ha servido o no el vídeo. Estaba buscando este tipo de vídeos para ver las películas porque había algunas que no se me leían. Y, pues, no he encontrado, así, no he encontrado ninguno que fuera como este. Y, bueno, como yo lo hice y me sirvió, pues dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo para que pueda servir a más gente. En fin, sed felices, chicos, y... Chao.